Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. A 835 se eleva la cifra de contagiados por coronavirus en el departamento. El Laboratorio de Salud Pública del Cesar reporta 22 nuevos casos así. Vallidupar, 17. Aguachica, 3. La Paz, 1. Y San Martín, 1. 335 pacientes se han recuperado. 469 se encuentran aislados en sus casas. 5 hospitalizados en sala y 5 en UCI. Mañana sábado empieza a regir el tercer toque de queda de junio, decretado por la Alcaldía de Vallidupar. La medida iniciará a las 6 de la tarde del sábado 27 de junio y finalizará a las 5 de la mañana del martes 30 de junio. Las tiendas de barrios y comercio en general y el expendio de bebidas alcohólicas podrán funcionar bajo la modalidad de servicio domicilios hasta las 9 de la noche. Hoy será judicializado ante un juez de control de garantías, el locutor Edgardo Carreño, quien fue capturado por agentes del CTI en Pueblo Bello, por el delito de violencia intrafamiliar tras agredir a una mujer con la que sostiene una relación sentimental. Es así como un fiscal delegado ante los jueces penales municipales estará radicando las audiencias concentradas que permitan la legalización de captura, la formulación de imputación y la solicitud de la medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro de reclusión. A 60 años de prisión fue condenado Juan Carlos Vuelva Sosuna, alias Hernán Oyaka, segundo al mando de las Águilas Negras en el Cesar, por 8 homicidios y otros delitos ocurridos en el departamento entre 2008 y 2011. Más de 2.600 millones de pesos es el aporte para la matrícula de los estudiantes de estrato 1 y 2 por parte del gobierno nacional a la Universidad Popular del Cesar. Por su parte, el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, aseguró que para matrícula cero en la UPC propone descuento del 20% como en otras universidades, cambio de uso de los recursos de estampilla pro-universidad girados por la gobernación, Fede Cesar y aporte de la Alcaldía de Valledupar sumado al aporte de la Nación. A través de la empresa Aguas del Cesar empezó el proceso licitatorio mediante el cual se suministrarán e instalarán micromedidores en el municipio de Pueblo Bello. Este proyecto, cuyo valor supera los 608 millones de pesos, tendrá un plazo de ejecución de 3 meses. Suspenden las entregas de ayudas en el CAS por las aglomeraciones que allí se formaban. Ahora se llevarán a domicilio a las personas beneficiadas del listado que viene tabulado directamente de Bogotá. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias Ante un juez de control de garantía, se realizó la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra el locutor Edgardo Carreño, sindicado por el delito de violencia intrafamiliar, tras presuntamente agredir a una mujer con la que sostiene una relación sentimental. La aprehensión estuvo a cargo de agentes del CTI de la Fiscalía en Pueblo Bello, Cesar. El detenido era director de la emisora Cafetal Estéreo, la cual fue cerrada por el alcalde de la citada municipalidad, Danilo Duque, debido a que esta estación radial de interés público estaba ubicada en la casa de Carreño y por ser institucional, debía estar localizada en un predio del ente territorial. Al cierre de esta edición se desconocía la medida de aseguramiento con la que sería procesado el capturado. Llega un día especial. Gracias papá, por tu apoyo, tu cariño, tu entrega y comprensión, pero sobre todo por tu paciencia. Gracias papá. ¡Feliz día! En Tortas Negle, dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414, 306-76-264, 301-361-0061 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Violando las medidas sanitarias fue asesinado y violando las medidas sanitarias fue despedido y sepultado. Así podríamos describir lo vivido en la tarde de ayer en el municipio de Agustín Codazzi. Decenas de personas en medio de baile y música despidieron a Elkin Fontalbo Acuña, quien fue asesinado el pasado fin de semana en medio de una riña al salir de una fiesta, aun cuando ese municipio estaba en ley seca y toque de queda. En el video se observa que muchos de los asistentes no usaban el tapabocas y mucho menos guardaron la distancia. El festejo tomó por sorpresa a las autoridades. Entendemos el dolor de las personas, pero estas no son las formas, este no es el momento ni es la época para hacer este tipo de sepelios. La gente sin tapabocas, bailando y estamos mirando los videos porque vamos a tomar algunas acciones frente a las personas que estaban allá. Codazzi suma a la fecha 71 casos positivos de COVID-19. Ante el rápido aumento de contagios y la indisciplina social, se tomarán medidas más estrictas para evitar que el virus se siga paseando por sus calles como Pedro por su casa. Los controles van a ser fuertísimos este fin de semana, el toque de queda va a ser con el ejército incluido y vamos a tener que tomar las medidas restrictivas que más podamos nosotros. Pero nada de eso es suficiente si no hay responsabilidad social, si no hay conciencia ciudadana. Para finalizar con un dato importante, de los 25 municipios que conforman el departamento del Cesar, 23 de ellos ya reportan casos positivos de COVID-19. El llamado de las autoridades es a la disciplina social, al cumplimiento de las normas y el autocuidado. Multiservicios y mantenimientos del Cesar Un vehículo es una inversión. Para su mantenimiento y reparación, debes llevarlo a un lugar con equipos modernos y personal altamente calificado. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Multiservicio como centro de higienización, también piensa en el propietario, el conductor de nuestros vehículos. Y tiene su sistema de desinfección para los accesorios, celulares, carteras, billeteras, llaves, gafas, guantes y todo aquello que pueda ser depositado ahí por mediante luz UV ultravioleta longitudinal. Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios. Somos Multiservicios y mantenimientos del Cesar, la solución más rápida para su vehículo. En las últimas horas, la Policía Nacional, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación CTI, es capturado en el municipio de Codacil, presunto responsable de la muerte de un hombre ocurrida el pasado 22 de junio en este municipio del Cesar. La muerte de Elkin David Fontalbo Acuña, aparentemente ocurrida en una riña la madrugada del lunes, en el barrio 15 de noviembre de Codacil Cesar, dio origen a una acción por parte de las autoridades con el fin de identificar al responsable, lo cual permite la recolección de los suficientes elementos materiales probatorios para solicitar la respectiva orden de captura. Es así que en las últimas horas, es capturado Mario Álvarez Rodríguez, de 29 años, por el delito de homicidio agravado. Artículo 104, Código Penal, emanada por el Juzgado Promisco Municipal con funciones de control de garantías, en coordinación con la Fiscalía 26, seccional de Agustín Codacil Cesar. Es de anotar que el capturado tiene antecedentes judiciales por hurto, y en estos momentos se encuentra en proceso de judicialización. Es de recordar que el sepelio del King David Fontal Bacuña se viralizó en las redes debido a que fue velado al ritmo de champeta. Por estos actos, la Alcaldía Municipal de Codacil anunció nuevas medidas. Donato, servicio de domicilio y mensajería, lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos, 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117. Yo les doy la bienvenida desde la seguridad de mi hogar aquí en Valledupar, capital del departamento del Cesar, donde a la fecha se registran 835 casos positivos de COVID-19. 21 personas han fallecido, tan solo 5 permanecen en UCI y 335 han logrado superar la enfermedad. Una de estas personitas, que logró salir victoriosa a pesar de su edad, es un bebé de tan solo un mes de nacido. En días pasados, registrábamos la recuperación de un hombre de 92 años, quien hasta el momento es la persona de mayor edad que logra vencer al coronavirus. En esta ocasión, es una bebé de tan solo un mes de nacida, quien a pesar de su aparente fragilidad, en medio de aplausos del personal médico y la felicidad de su progenitora, también sale victoriosa. Tanto el adulto mayor como la bebé fueron tratados en la clínica de alta complejidad del Caribe en Valledupar. Donato, servicio de domicilio y mensajería, lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos, 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Multiservicios y Mantenimientos del CESAR. Multiservicios y Mantenimientos del CESAR preocupados por nuestros clientes. Teniendo en cuenta los estudios del Centro Nacional de Biotecnología, donde dicen que los vehículos acumulan más de 265 bacterias a caro y hongo, hemos formado hoy nuestro centro de higienización, desinfección y descontaminación automotriz, con un sistema inicial de aspersión donde se descontamina la parte externa del vehículo. Atención, cuidemos el agua y nuestro sistema de alcantarillado, en tu par es de todos. Es muy fácil, ahorremos este preciado líquido mientras nos saciamos o limpiamos el hogar. No regar las batas y las terrazas en horas de mucho calor o cuando hay mucha brisa. Para lavar el carro, usemos un balde, no la manguera. No arrojes pañitos húmedos dentro del inodoro. Y recuerda que las basuras no se tiran en los banjoles. Estas son algunas recomendaciones para que desde casa hagas tu aporte al bienestar de la ciudad y el medio ambiente. En tu par es de todos. Somos una familia y queremos decirte, quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste. Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos. En Confasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables. Muy pronto la vida será como antes y desde Confasesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños. Un fatal accidente de tránsito se registró en el sector conocido como la Vuelta de los Repollos en la vía que comunica Agua Chica con Río de Oro Cesar. Un motociclista murió tras impactar contra un tractocamión marca Kenworth línea T-800, servicio público color blanco tipo carrocería, placa S-X-R-354, conducido por el señor Marco Muñoz, quien resultó ileso, y la motocicleta marca Suzuki línea GS-X-150, servicio particular color rojo, placas R-I-X-33C, conducida por el señor Sneire Hernández Hernández, de Curumaní, 27 años, residente en la vereda del Castillo del municipio de Chimichagua. En el siniestro vial, una fémina que se desplazaba como parrillera en la moto, resultó herida, identificada como Karina Martínez, la cual fue remitida al hospital local de Río de Oro, presentando trauma en hombro izquierdo y laceraciones en rodilla izquierda. Miembros de la seccional de tránsito y transporte de la policía del Cesar, se desplazaron hasta la escena y se encargaron de realizar una inspección técnica al cadáver. Doctor Alfonso Campo Martínez, ¿jura por Dios y por la patria cumplir fiel y lealmente las obligaciones que la Constitución y la ley le otorgan al cargo de director de la Unidad Nacional de Protección? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria os lo premien, sino que él y ella os lo demanden. Bienvenido al Gobierno Nacional, Doctor Alfonso. Ante el presidente de la República, Iván Duque, se posesionó el vallenato Alfonso Campo Soto como nuevo director de la Unidad Nacional de Protección. Según indicó el jefe de Estado, el abogado llega con los retos de fortalecer la entidad y de trabajar articuladamente en el plan de acción oportuna para atender alertas tempranas y mejorar capacidad de respuesta a requerimientos de protección. Campo también es hijo del dirigente político Alfonso Campo Soto, quien ocupó varios cargos como congresista, viceministro y embajador, así como candidato a la gobernación del Cesar. Ese hermano del exrepresentante de la Cámara Conservador, Juan Manuel Campo Elhash, y su esposa, Ángela Chacombe Alcázar, fue nombrado en febrero pasado por el fiscal Barbosa en la Dirección Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos. Campo, quien es abogado con máster en Estudios Sociales y Políticos de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, tiene una amplia experiencia en el derecho penal, pues estuvo entre 2002 y 2009 en la Fiscalía, donde escaló de asistente judicial a fiscal delegado ante jueces especializados. Sin embargo, su experiencia más extensa y la que lo hizo en cierta medida una figura pública, fue la de personero de Valledupar, pues ocupó ese cargo por dos periodos consecutivos, entre el 2012 y 2016, y luego hasta el 2020. Mi gestión tendrá cuatro prioridades. Primera, la defensa eficaz de nuestros protegidos, cuyo propósito es proteger la vida de las personas que están amenazadas. La segunda, el diálogo directo con los funcionarios de la unidad, quienes trabajan en la parte administrativa y en la parte operativa los siete días de la semana, quienes tienen todo el derecho a ser escuchados, pero además también de garantizarle sus derechos. La Fiscalía General de la Nación, seccional Cesar, logró que un juez de Valledupar condenara a Juan Carlos Huelva Sosuna, alias Hernán El Yacaoyacabo, a 60 años de prisión, por ocho homicidios y otros delitos ocurridos en el departamento entre 2008 y 2011. El ente acusador logró demostrar que fue el determinador de ocho homicidios agravados, dos desplazamientos forzados y concierto para delinquir con fines de homicidios, entre otros. En agosto de 2019 fue condenado a 24 años de prisión por homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado y concierto para delinquir. Alias Hernán era desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, pero siguió delinquiendo en el grupo al margen de la ley Aglas Negras entre el 2008 y 2011, en donde sería el segundo al mando en el departamento del Cesar y el sur de Bolívar. Las investigaciones en su contra comenzaron por una denuncia instaurada por un desmovilizado, quien aseguraba que lo estaban presionando para ingresar al grupo ilegal o atentaría en contra de él o su familia. Esta persona hizo señalamientos directos de ocho integrantes de la organización, quienes posteriormente aseguraron que Alias Hernán era el segundo al mando. La captura de Huelva Sosuna se produjo en septiembre del 2011 en Cincelejo, Sucre. El despacho judicial dispuso en la sentencia que Alias Hernán deberá pagar una multa de 9.768 salarios mínimos mensuales legales vigentes para la época de los hechos. La condena fue apelada por la defensa. La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general. Agentes de la estación de policía Becerril, mediante labores de patrullajes y de prevención, capturaron en esa localidad a una persona que era solicitada por la Fiscalía por delitos de porte de arma y homicidio agravado. El operativo se adelantó en la carrera quinta con calle Primera del barrio El Carmen de esa localidad, donde con los aportes de fuentes humanas de ese sector, indicaron a la policía que se encontraba un ciudadano merodeando la zona, y al llegar a ese sitio, se le solicitaron antecedentes a Stevenson Vega Díaz. De 40 años, quien presenta una orden de captura el 30 de junio del 2015, emanada por la Fiscalía Tercera Seccional de San Juan del Cesar, la guajira Vega Díaz deberá responder por los delitos de fabricación, tráfico de armas de fuego y homicidio agravado, por lo que fue dejado a disposición de la Fiscalía Tercera Seccional de San Juan del Cesar. El parque del barrio Casimiro Maestre, sobre la avenida Los Militares, al sur occidente de la ciudad de Bailupar, lleva varios días sin energía eléctrica, ya que el servicio fue suspendido por parte de la empresa Eléctrica Aribe. De acuerdo con los vecinos, la oscuridad los expone a la actividad de los bandoleros, que aprovechando las tinieblas, se ha tomado el área con el fin de consumir drogas y hacer toda clase de vejámenes. Los habitantes del sector pidieron al mandatario vallenato, Melo Castro González, para que a través de Indupal, se ponga el día con el valor desalumbrado para que Eléctrica Aribe les vuelva a restaurar el servicio, ya que están en peligro, que se roben también toda la dotación del parque, que por estos días está inactivo por efecto de la pandemia COVID-19. Señor alcalde, Melo Castro González, así está el panorama de nuestro parque, porque no se ha apagado el servicio de energía para que nos activen el alumbrado público. En plena pandemia, en plena COVID, de emergencia del COVID-19, no podemos estar en esta situación, señor alcalde, gerente de Eléctrica Aribe, que nos quitó todo el servicio de energía y no podemos estar en esta situación. Acuérdese que esto crea un problema de inseguridad, como es la cantidad de personas que llegan a tomar, personas que no nos hacen un buen servicio a la comunidad, que nos pueden robar todo el amoblar, y eso es un juego recreativo, biosaludable, minacios biosaludables. Esperamos que usted nos colabore cancelando el servicio de energía eléctrica por parte de la empresa Eléctrica Aribe, que nos dejó en total oscuridad, en plena contingencia, en plena zona de emergencia del COVID-19, y en plena pandemia. No nos podemos tolerar esto. Nosotros como comunidad cancelamos los recibos del servicio de energía todos los meses, y usted, por favor, con todo el respeto, cancelenos para que nos puedan activar el servicio de alucinado. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos, 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117. Somos una familia, y queremos decirte, quédate en casa, para que puedas vivir la vida que siempre soñaste. Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos. En Confasesar, te acompañamos, y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar, viajar, tener un techo propio, y disfrutar experiencias inolvidables. Muy pronto, la vida será como antes, y desde Confasesar, juntos, seguiremos cumpliendo tus sueños. Solucionestico.com Mantenimiento de impresoras, recargas de cartuchos, tóner para impresoras, impresiones, laminaciones, anillados, papelería en general, reparación de computadoras, minutos y recargas a todos los operadores, cámaras de seguridad, 20 instalación, configuración y mantenimiento. Contáctanos, WhatsApp, 304-367-2938, celular, 301-657-2782, servicio a domicilio gratis, solucionestico.com En Endupar, garantizamos el agua en tu hogar, y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta cuarentena, por eso habilitamos la opción de pago por PSE, en nuestra página web, www.endupar.gov.co, También puedes seguir cancelando a través de los 120 puntos de super giros que hay en Valle Dupar o en las entidades bancarias aliadas. Quédate en casa y utiliza nuestra plataforma virtual. Cuida de ti, tu familia y tu empresa, porque Endupar es de todos. Multiservicios y mantenimientos del CESAR Lubricentro, alineación 3D, balanceo, servicio de lavado En esta zona realizamos la descontaminación interna por termonebulización y ozono. Recuerda que los timones, las manijas, la palanca de cambio, son cuatro veces más contaminadas que la pantalla de un celular o el botón de un ascensor público. Frente a LICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar, CESAR. Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Las largas filas de personas que ni siquiera estaban en la base de datos de unos auxilios que llegan direccionados por Presidencia de la República, dio al traste con la repartición, pues se originaban fuertes reclamos a los funcionarios que solo entregaban a los que aparecían en el listado. Eso alteraba el orden por momentos, adicional a que no guardaban el distanciamiento, lo que convertía en potencial foco de contagio del COVID-19. Esta situación llevó a los organizadores a suspender las entregas en el CAS, pese a lo cual todavía hay gentes que persisten en la fila. Un cambio de estrategia en la entrega de las ayudas que se venían repartiendo en el CAS de Bellupar, implementó la Oficina de Gestión Social de la Alcaldía de Bellupar, para evitar los desórdenes y aglomeración que se venían presentando en ese lugar de la ciudad, en donde las colas eran interminables. La jefe de la Oficina de Gestión Social Municipal, Karen Estrada, confirmó que para acabar con estas concentraciones, llevarán directamente al domicilio a las personas beneficiarias, lo que viene tabulado directamente de Bogotá, atendiendo el grado de vulnerabilidad de las familias vallenatas. A través de la empresa Aguas del Cesar S.A.E.S.P. empezó el proceso solicitatorio, mediante el cual se suministrarán e instalarán micromedidores en el municipio de Pueblo Bello. Este proyecto, cuyo valor supera los 608 millones de pesos, tendrá un plazo de ejecución de 3 meses, y su pliego de condiciones ya se encuentra publicado en el SECOP, que los interesados revisen las condiciones técnicas, jurídicas y financieras del mismo. Respecto a este proceso solicitatorio, Lina Prado Galindo, gerente de Aguas del Cesar S.A.E.S.P., afirmó que con este proyecto, lo que pretende es incentivar el ahorro y uso eficiente del agua potable, una tarea de todos y cada uno de nosotros. Además, la micromedición permitirá a la empresa de servicios públicos conocer con detalle el consumo de líquido en cada hogar y cobrar lo justo por este consumo. Añadió la funcionaria que esta es una de las formas promovidas desde el gobierno nacional para garantizar el consumo eficiente de agua potable en todos los hogares de Colombia y también hacer conciencia en la población sobre el uso correcto que se le debe dar al preciado líquido. En total serán 1.075 micromedidores los que se instalarán en el municipio de Pueblo Bello, con sus respectivas cajas de seguridad. Además, contarán con válvulas antirretorno blindaje antimagnético para evitar la alteración de este instrumento de medición certificado de calibración y sello individual.